¡Gracias! 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 ¡Echele ganas! ¡Ya sabe! ¡Gracias! 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 Explícame del primer Pilea con Seren Besai ¿Qué pasó? Mucha gente pensó que ganó ¿Qué sentí en el cuadrato? Bueno, verdaderamente es una tristeza de saber que sabemos que me he quitado una pelea de la mano pero bueno, ni modo, así son las cosas y aún sangrando con las dos partiduras que estuve seguí manejando la pelea tirando golpes, combinaciones pero bueno, son cosas que en la vida pasan y pues, al entrenar más duro te hace enseñar mucho más en el mundo del boxeo que debes prepararte y hacer las cosas bien. 4 de septiembre esperando en Dios que traigamos ese título a Nicaragua y es el deseo mío, estoy entrenando como nunca y vamos de humo a cuidarlo mucho la cabeza Sí, sí ¿Cuándo tumbó? ¿Qué pensí en eso? No, 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 fue un cabezazo un cabezazo mal parado me tumbó pero no hubo ningún golpe que me hizo en ningún momento daño pero todo bien, vamos Uno más todos los otros pensí que ganó la pelea ¿Se siente bien por eso? Sí, muy bien, toda la afición Muchas gracias Muchas gracias